¡Primera pareja! ¡Recibimos a Marijó! ¡Guíadores! Señores, el carnaval está en las gradas del... ¡Sí! ¡No! ¡Por favor! Chicos, se fueron de mambo con la espuma, ¿eh? Te digo una cosa... El que estaba encargado de la espuma, digo, se le apretó un poquito de más. No, se le fue toda la espuma. ¿Cómo te va, Marijó? Buenas noches. Buenas noches, Kike. Buenas noches, Paraguay. Gracias a este público maravilloso que vino a zampar hoy conmigo. Bueno, sobreviviste a la jaula. Salí maravillosos esta vez y espero que hoy también. Bueno, van a hacer esta noche zamba. Les toca a ustedes, Alex. Buenas noches, ¿qué tal? Al público maravilloso que vino hoy. Gracias por estar, al miembro del jurado, a la gente que nos ve en su casa. Estamos bastante eufóricos para presentar esta zamba. Trabajamos muchísimo en esto. Y por último, también quiero mandar saludos a Tata Otilia, que se queda hasta muy tarde para vernos. Un saludo para ella y a Fer, que hoy me hizo el aguante. ¡Perfecto, señores! Tenemos que arrancar en el Mix Brasil Zamba para esta pareja que se acaba de presentar. Les recuerdo sorteo de parte de la producción. Les tocó zamba y es lo que van a presentar ahora. Pero quiero saber qué decía Marijó en cuanto a la preparación, en cuanto a cómo llegan preparados para lo que va a ser el Mix del Brasil. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!